Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Life is Strange, el que puede que sea ya el último capítulo, vamos a intentar que lo sea, así que vamos a ir rápido, vamos a dejarnos de... vamos a ir sin mastilación, estamos en la pesadilla, la pesadilla esta, no sé si os acordáis. Vale, para el que no se acuerde pues ya tenemos todas las fotos, vale, a que chache, a ver un momento, ningún SMS, nada, no, bueno pues... Cállate ya, gilipollas. Ahora, tienes que morir. LOL. Vale, esto sí que no me lo esperaba. Ah, bien. Bien. ¿Y cuando tu mamá estábamos? Yo lo sé. No 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 sé. ¿No sé? No sé. Van a du Ath problème. Hele, Max. Saluda de mi parte a Chloe y Joyce, ¿vale? Y no olvides contarles que me has dejado morir. ¡Hostias! ¡Qué fuerte! Es el padre, tío. ¡Guau, tío! ¡Joder! ¡Pero, hey! ¡Estoy en bragas! ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! A ver qué me quiere hacer. ¡Ah, vale! Es parte de la pesadilla. Hola, Chloe. Ah, vale. Ah, vale. And she never shuts up. Does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hello, lame. Max should see me make a move on you. Come here. What? What? God damn, you're a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Que cabrona es, Chloe, en tus sueños, eh, Max? Oh, shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. Dios. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shockabra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. Bueno, bueno. I fucking love your tops, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Bueno, bueno, bueno. Cogemos la cámara ya. Oh, la. Vas a pisar el cable. Bueno, estás pisando el cable. Venga, otra parte de la pesadilla. No me digas más. O no. Tal vez no. Pero no tendría sentido que estuviéramos aquí. Pues se supone que nos hemos ido. Y además yo no iba así. Yo qué sé, tío. A ver. ¿Cuál era el código este? Espérate. Cuatro, cinco, dos. Podría ser el del búnker. ¿No? Hostias. 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 Madre mía, ¿no? No se reflejan. No se reflejan en el espejo. Pero tú sí. ¿1, 1, 3, 0 o 0, 3, 1, 1? Vamos a probar 0, 3, 1, 1. 311. Ay, qué zorros que sois. Madre mía. Pues me he dado cuenta de pura casualidad. Porque me he dado cuenta al mirar esa pared de que no había números reflejados. Y aquí sí. Y ya dando una vuelta he dicho, hostias. Pero es muy interesante este puzzle. Me gustaría que no me hubiera dado cuenta tan rápido. La verdad. Hubiera molado un cacho. ¡Uh! No nos mates, Max. Ha dicho no nos mates. Sí, Max. Hostias. Qué cageno. Qué cageno. Cómo mola, tío, esta parte. Me encanta ir con toda la gente de fondo, tío. A todos como... ¿Esta quién es? Su nuevo hijo. Todos están diciendo que no los mate, que sea esto, que sea yo otro. El perro no dice nada. Dios. ¡Eh! ¿Qué si te mueves, zorra? ¡Ch! Claro, es la cosa. Es la cosa. Cuando ella salta de línea temporal, se supone que todo lo que queda en esa línea temporal, por ejemplo, lo de Chloe, ¿no? Que se está muriendo, que ha tenido al accidente y tal. Se supone que eso en esa línea temporal no va a cambiar. O sea, eso se queda así, tal cual. Por mucho que tú cambies... Es que realmente lo que Max hace es saltar de una línea temporal a la otra, más que cambiarla. Qué chungo, ¿no? Intenté ayudar. Todo el rato, vamos. No, solo quería hacer lo que sea correcto. No, solo quería ser popular. Y cuando te haces estas maravillosas poderes, Tu plan grande era a la gente a pensar que te darías un ratón. Me preocupo. Por eso intentaba hacer amigos. Por decirle a la gente lo que quieren escuchar? Estabas buscando un corte, porque no puedes hacer amigos de tu propio. Eso no es verdad. Tengo amigos grandes. Y he usado mis poderes para el bien. Por favor, no dejes de jugar inocente. Eres un hipócrita. Bueno, bueno, no te pases. Vamos. ¡Toma! Eh, eso es cierto, Max. Ignoraste a tu mejor amiga durante 5 años. Tío, siempre hablan de Rachel. Rachel Ember tuvo que tener este poder por cojones. Me lo acaba de dejar claro. ¿Ella podía retroceder en el tiempo o qué? Tío, ojalá sacasen un capítulo especial o algo. Y tú eres solo otro pupa. Man, eres tan estúpida. Me desculpado por tener el mismo nombre. Y algún día Chloe se destruirá. Oh, por la mierda, hablas del diablo. No te pierdas de la cabeza niña. Ella sabe lo que nos vamos a hacer juntos esta semana, y tú no. No hay manera de que podamos romper nuestra equipo. Esto es la realidad. Wow. After 5 years, you're still Max Caulfield. It's much bigger. I'm seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Bueno. La verdad es que el escenario mola, eh. Pensaba que esto era estático en un principio, pero sí que se mueve. ¿Veis? De hecho, es un movimiento como un poco raro. Mola. ¡Hostia! Espera, espera. Es genial. Gracias. Esta cámara es tan hermosa. Ahora que la canción regla. ¿No puedes dancer, hippie? ¡Vale! Lo estoy empezando a entender. ¡Vale! 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 Está reviviendo los momentos. Este es el final del episodio 1. Este es el final del episodio 1. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué más? Cuando le enseñe a los superpoderes. ¡Eve! Vamos, esto tiene que estar cerca del final ya. ¡Oh! ¡Pokémon Z, confirme! ¡Vale! 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 ¡Dios, el tren! ¡Qué mejor sitio que mis piernas! ¡Vale! ¡Vale, verdader, isolation y compañera! ¡S ¡Lerva! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¿Cuándo le abre desdentro? Qué bueno, tío. Esta parte me está molando un montón, eh. Ahora les abro yo y les digo bienvenidas a mis dominios. El dibujo. Lo del sillón, qué bueno. El sillón no está tan bien hecho, eh. Tiene esos picos ahí. No. ¡Cowabungas! ¿Por qué, mira, una otter en mi vida? No está bien. Tu poder está cambiando todo, Max. Especialmente tú. Yo ya puedo decir. Tú no eres una mierda de mierda. Gracias, mamá. Y tú me hace sentir que tengo razón por estar todavía en Arcadia Bay. Te queda. T取ol. No es una tarea. Te haré un minuto en el tuyo. Te quedo lento con los pulidos. Te vas con chés con las líneas. ¡Tengo! ¡Soy! ¡Tengo! No puedes volver a tu dorm. ¡Estoy vulgista de la Corte Blackwell! ¡Uno aéreame mi lugar hoy! ¡Muy un minuto! ¡Tierrán! ¡Gracias! ¡Fotohog! ¡Fotohog! yo también quiero salir qué bonito ¿cuándo la caravana? básicamente no creo que ella eligiera Chloe ha sido muy egoísta en el juego pero en parte la entiendo aquí es cuando cambiamos el pasado qué triste fue este capítulo me gusta más la ropa que llevo hostias y esta camiseta esta no la llevaba yo antes pues mola un montón eh la camiseta que llevo pero juraría que no la he visto en ninguna otra parte del juego joder el camino es largo quiero dejar que terminen de decir todo ¿sabéis? hablando sobre esto cuando pensaban que estaba fuera así que sé que solo me voy a dejar lo inevitable mientras mis padres sufren y también esto no es como quiero terminar ¿qué? ¿qué estás diciendo? estaba diciendo que estar con vosotros ha sido tan especial es que bonito fue este discurso tío fue muy bonito tío cuando me pidió que la matara qué fuerte fue eso tú regresas yo solo yo solo yo solo estoy muy feliz que estás aquí tú escuchas muy alto pero gracias por la mañana de la noche desde que estuvimos en la noche jugando CSI Arcadia Bay yo todavía estaba en el espacio aquí tratando de poner toda esta información Kate no fue la primera todas esas bindas están llenadas con otras víctimas María Victoria tiene que ser la siguiente de hecho yo la camiseta que he llevado todo el episodio ha sido la que lleva ahí wow tío no Rachel no 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 por favor no a ella Chloe Rachel no no Rachel no no esto con la música que pusieron tío tío me encantaría saber a no no creo que que vayamos a saber nunca nada de Rachel en este juego eh nada más hostia el llanto dura eh aquí está lloviendo vale aquí se acaba por lo que parece ah sí que llevo la camiseta no me había fijado tío no me había fijado tío wow wow no te lo hagas nunca otra vez ¿ok? te lo juro te lo juro pero ese sueño fue tan real fue tan horrible fue tan horrible no me había fijado todo esto todo esto me cambié la fe y la destino tan grande que realmente me cambié todo el camino de todo 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 lo que realmente creí fue la muerte y la destrucción todo esto todo esto ¿ok? te dio un poder no te pediste y me salvaste lo que tenía que suceder todo esto lo hizo excepto lo que sucedió a Rachel pero sin tu poder no podíamos encontrarla ¿ok? así que no eres el tiempo tiempo pero eres Maxine Caulfield y eres increíble lo sabía tío lo sabía lo sabía todo lo que debería hacer es para mí para... 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 no 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 hombre, tú te lo buscaste, también te digo no, 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 vale yo os voy a decir lo que voy a hacer, vale y os voy a explicar por qué lo voy a hacer. De momento voy a sacrificar a Arcadia Bay. Vamos a ver qué pasa si sacrificamos a Arcadia Bay, pero yo voy a elegir sacrificar a Chloe. No os voy a explicar el por qué ahora mismo, porque quiero ver primero el final, quiero ver cómo es. Pero cuando lo vea os voy a decir mis razones, ¿vale? Obviamente no quiero sacrificar a nadie, y menos a Chloe, pero os voy a decir por qué. Primero vamos a sacrificar a Arcadia Bay. Oh, la música me gusta. Buah, tío. A ver. Madre mía. Dios. Dios. Madre mía, tío. Cómo ha quedado todo. Pero... Es que yo... Yo con estas cosas, gente. Yo he visto muchas cosas de esto del tiempo y... Y ahora os voy a explicar. Dai, ¿sabes? Dios. Esos ciervos sí son de verdad. ¡Gracias! Sí, aquí acaban juntas y todo y tal, sí. A ver. Malo es que... Me va a contar como que no la he sacrificado. Es que yo quiero que me cuente el final que quiero escoger. Ahora os digo por qué. Vale. Omitir. He decidido sacrificar a Arcadia Bay. Más gente ha decidido sacrificar a Chloe. Y no voy a ser yo menos. Y ahora veréis por qué. Siguiente. Vale. A ver. ¿Qué es esto? A ver. David tiene una marca de la pelea. David no tiene ninguna marca. David ha matado a Jefferson. Pero no me ponen los porcentajes. Ha salvado al camionero. Ha salvado a Ivan. Ha salvado a Lisa. Ha salvado al pescador. Bien. Los hemos salvado todos. Has ayudado a Joyce a fiarse de nuevo de David. Has contado a Frank la verdad sobre Rachel. Y has abrazado a Warren. Hombre. Por lo menos un abrazo, ¿no, tío? Yo qué sé. Ah, vale. Dios, solo el 4% ha conseguido no hacer la marca. Vale. Somos de esa gran mayoría en casi todos. Menos en lo de... En lo de la opinión de... Tío, la gente es muy mala. Vale. Para mí todavía no ha terminado el juego. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Vale. A ver, gente. Vamos a sacrificar a Chloe. A Chloe, coña. I'm so, so, so sorry. I... I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody. Okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week... It was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Vale, este sí es de verdad. Wow, pedazo de miniatura. No sé si os dais cuenta de que aquí ya, solo con haber escogido esto, ya es mejor que... Lo poco que se ha visto, se han besado y todo, ¿vale? O sea... Ya es mejor que en el otro. En el otro ni se besan. Vale. Yo creo que este es el final verdadero. Vale, no me tengo que concentrar yo. Gua, tío. A ver. Si me va a dar una suerte. Es que te lo buscaste, Chloe. ¿Por qué tuviste que ser así? Oh. Ha vibrado hasta el mando. Dios. Esta música es nueva. ¿Veis? Lo que os quiero decir, gente. Este es el final bueno. O sea, bueno. Entre comillas, ¿no? El verdadero. Podríamos decir. Nunca se llegó a ver a Chloe en el suelo. Dios. 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 I'm a million dirty ways Now I see you lying there Like Lila sitting in bed Black rocks and shoulder and sun Now everything changed They arrested Jefferson He gives you the news Yes, it was the same day It's total He will visit Joyce A Joyce I like that dress Of course The city I like that The city Of the city Of the city Of the city Of the city ¡Gracias! Este final es mucho más largo. Es que este es el bueno. O sea, el real. El cementerio y todo. Se ve el entierro y todo. Por lo que parece. ¡Vamos! 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 Sí, lo que tiene que pasar. Estoy tan joven. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, cuando la salvamos al principio, luego más adelante, que si lo del tren y al final ¿qué pasaba? Al final la mata Jefferson. ¿Entendéis? En teoría la hemos salvado, como podemos salvarla con la decisión de sacrificar a Arcadia. Pero sacrificar a Arcadia Bay no quiere decir que, oh, no, es que como la muerte se ha cobrado todas esas vidas, Chloe se va a salvar. No sé si entendéis lo que quiero decir. Lo que quiero explicar es que, a lo mejor, salvando a Chloe en ese momento, lo que hacemos es retrasarlo nuevamente. Pero nadie te dice que Chloe ya esté a salvo. Nadie te dice que tu lucha haya terminado. ¿Entendéis? Porque, a lo mejor, yo que sé, se mudan a otro sitio y en ese otro nuevo sitio hay otra tormenta. O simplemente ocurren más cosas y por volver a salvarla vuelve a provocar otra tormenta. Y así continuamente. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, sí. Es que es como tiene que ser. O sea, lo que nos está enseñando el juego es que cambiar el tiempo es malo. Entonces, la cosa es que hay que devolverlo todo a como era. Y esto, no solo aquí, sino en cualquier obra de viajes en el tiempo, siempre el mejor camino es volver a lo original. A la línea temporal primera. Así que nada, gente. Hemos terminado Life is Strange. Quedaos con el final que más os guste. Yo prefiero este. Sacrificar a Chloe porque creo que es el auténtico. Y además que Chloe nos besa y todo. Es que es el auténtico. No tiene más. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Ahora los viernes y domingo, que era el día de Life is Strange, se publicarán los capítulos de Tales of Cestiria. Y nada, si algún día sale algo nuevo de Life is Strange, pues lo tendréis en el canal de momento. Pues nada. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio. Gracias por estar en la serie. Gracias por verla hasta el final. Y espero que lo hayáis disfrutado mucho. Es una serie triste. Es un juego muy triste. Y sobre todo el final es arrebatador. Y nada, gente. Un saludo y hasta la próxima.